¿De dónde quiere, de qué ecosistema quiere salvar usted? ¡Ven! ¡No sé! Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Crespo y me encuentro aquí en el Tena, en el bar Soco, festejando la Amazon Party de la Ikean. Y vamos a conocer un poquito a la gente de la Amazonía, a la gente que viene de todos lados a estudiar acá y que convive con la gente amazónica y bueno, a ver quién prefiere, pues los costeños cerrados amazónicos porque eran todos mezclados y si ya la han visto en la lanza, la gente ven por acá y si les gusta, ¿no? Así que vamos. Bueno, aquí me encuentro con unas chicas amazónicas en el Tena. ¿Qué tal, mi ñaña? ¿Cómo te llaman? ¡Metsi! 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 ¡Ah, perdón! Pensé que eras Messi. ¿Cómo la voy a llamar? ¡También! ¿Y todavía cómo te llaman? ¡Darling! ¿Usted agarra la lanza o lanza la lanza? ¡Lanza o la lanza! ¿Usted la agarra o la lanza? ¡La lanza! No agarra ninguna lanza. ¡También! ¿Usted agarra la lanza y a la vez es lanzada? ¡También! ¿Qué prefiere? ¿Un costeño, un serrano o un amazónico? ¡Costeño! ¡Costeño! ¿Por qué costeño? ¡Tiene lo suyo! ¿Tiene su lanza? ¡También! ¿Y tú qué prefieres? ¡Un amazónico! ¡Amazónico! ¡Un amazónico! ¡Desde siempre y hasta siempre! ¡Ecuador del alma! ¡Viva la lanza! ¡Esa! ¿Qué tal es la gente de allá de las tribus que están cerca? ¡No hay tribus ya! ¿Ah, ya no hay tribus? Bueno, las comunidades entonces. Sí, comunidades. ¿Cómo se llaman? ¿Tienen algún nombre? Indígenas. Los Guauránes también. ¿Y ellos andan en pelotas o no? ¿Cómo es la cosa? Sí. Pocos, pocos pelotas. O sea, que cuando uno los ve. ¿Ya los ha visto, no? ¡Claro! Parece que le gustan los amazónicos. ¡Le ve! ¡Y abre la boca ahora! Bueno, aquí me encuentro con una amiga linda, bella y hermosa, carajo. ¿Qué le gusta más? ¿Costeño, serrano o amazónico? ¡Amazónico! ¡Amazónico! ¡Ah! ¿Y le gusta la lanza de los amazónicos? La verdad, sí, admiro mucho y me da gracia. ¡Ah! Bueno, entonces, dígame. ¿Usted qué le gusta? ¿Lanzar o que le lancen la lanza? ¡Lanzar! ¡De una! ¡Esa! Bueno, y aquí me encuentro con unas chicas muy hermosas en la Shoco Amazon Party, carajo. Dígame, ¿qué prefieren? ¿Un costeño, un serrano o un amazónico? ¡Alguien de la Tacunga! ¿Alguien de la Tacunga? ¡Sí! ¿Te gusta la Tacunga? ¡Sí! A ver, ¿y a ti? ¿Costeño, serrano o amazónico? Depende. Depende de la lanza también. ¡Claro! Y bueno, ¿y qué tal la lanza de los amazónicos? No sé, no he visto aquí a nadie con lanza, tú. ¿No he visto a nadie con lanza? No, todavía no. O sea, tú no has ido a las comunidades a verle la lanza a los amazónicos. No, no, todavía no. ¿Qué prefieres? ¿Lanzar o que te lancen? ¡Lanzar! ¡Lanzar! ¡De una lanzada! ¡Ay! ¡Eres demasiado! ¿Y tú? ¿Lanzar o que te lancen? ¡Lanzar! Porque que me lancen hasta me matan. ¿Usted es diversa? ¿Por qué? Es de la costa, vive en la Amazonía y le gusta un serrano. Sí. ¡Lanzar! ¡Lanzar! ¿Qué has visto de mis videos? A ver, ¿y qué has visto de mis videos? Nada, que me gusta el canal. ¿Cómo qué? Por ejemplo. No, para eso mismo. No quiero hablarlas. ¿Háblalas o te hago cosas? No. No, está bien, está bien. A ver, a ver, a ver. En este momento me acabo de enterar quién es tu novio, ¿ah? Sí, es el camarón. Oye, mi pana, te felicito. ¿Cómo se llama el camarógrafo? Adrián. Adrián, mi brother, te felicito. Lo que pasa es que en este viaje no pudo venir mi camarógrafo, entonces me acolitó una persona que sabe de cámara. ¿Y qué coincidencia que ha sido tu novio? No sabía que era de la racunga. La verdad que está guapo, ¿ah? Un pampito rico, ¿no? Un papá. A ese sí le agarras la lanza. ¡Ay, oye, eso me pasa! ¿Y sabe qué es los lámparas? Que yo estoy que le digo a ella ya cuando terminamos la entrevista. ¡Qué guapa que eres! ¡Qué linda nariz! ¡Qué hermoso rostro! ¿No? Y que me la acerco mucho y me estaba que me miraba el camarógrafo y no sabía por qué. Pero ya entendí la huevada. Aquí estamos con una candidata a Reina Novato de la Ikea. Chiquita pero peligrosa. ¡No! 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 Tranquila. Tranquila, no va. Sí. Entre costeño, serrano y amazónico, ¿cuál le gusta más? ¿Serrano? ¿Le gusta el serrano? Sí. ¿El Chuya? Sí. ¿El Chuya Quiteño? Sí. ¿Que tiene Chuya Bola? Sí. Usted lleva un mes aquí, pero ¿ya le ha conocido la lanza a los amazónicos o todavía no? Todavía no. ¿Pero si le quiere conocer la lanza? ¿A las comunidades? ¿Qué prefiere? ¿Que la lancen o usted lanzarse? Lanzarse. Lanzarse, al relajo. ¡Ah! Aquí viene una chiquita peligrosa. Bueno, ¿qué estudias tú? Ecosistema. Así me gusta, carajo, ayudar al ecosistema. No, de la Amazonía también, ¿por qué no? ¡No! ¿De dónde quiere...? ¿Qué ecosistema quiere salvar usted? El... No sé. Un mensajito a la humanidad. Cuiden al medio ambiente. Cuiden al medio ambiente. A ver, ¿qué tal es la gente aquí en la Amazonía? ¿Es caliente? ¿Parrera? ¿Es buena onda? Cuéntame, un poco de la gente de acá. Aquí la gente es muy chévere esa manera con toda persona. Y es muy caliente. ¡Ah! Y aquí está tu novio, ¿no? Ese es tu novio. Y le das harto fuego a tu novio. ¡Claro! ¡Claro! ¿Le haces la fogata en la ramita? ¡No! ¿Te gusta la lanza de los amazónicos? ¡Claro! ¿Qué tal es la lanza de los shuanas? ¡Ellas son más grandes! ¡Ellas son más grandes! ¡Ellas, qué belleza! ¿La lanzan o se lanza? ¡La lanza! ¿Se lanza en la lanza? ¡Claro! ¿Se lanza en la lanza de uno? ¡Sí! ¿La lanza o se lanza? ¡Me lanzo! ¿Se lanza? ¡Claro! ¡Qué belleza, carajo! ¿Qué prefiere? ¿A una persona de la costa, de la sierra o de la Amazonía? Bueno, no tengo preferencias. ¿No tiene preferencias? No. ¿Cualquiera, lo que venga? Lo que venga. ¿Qué prefiere usted? ¿Un hombre de la costa, de la sierra o de la Amazonía? De la costa. ¿De la costa? ¡Claro! ¡Ah! ¿Y por qué? Porque el de la costa la cuesta. ¡Sí! Bueno, aquí me encuentro con una amiga linda, bella, hermosa, carajo. ¿No ha estado con un amazónico de pronto? ¡Sí! ¿Y qué tal la lanza? ¡Bésima! ¿Bésima? ¡Bésima! ¿No la atraviesan bien? No, la atraviesan bien. Un costeñito cae de mejor. ¡Ah! Un costeñito. A ver, entonces, dígame. Entre costeño, serrano y amazónico, ¿cuál prefieres? Un costeño. ¿Y por qué el costeño? Porque es mejor, porque tiene más labia, porque es más guapo. ¡Ah, ya! ¿Pero nunca ha estado con un costeño o sí? Solo panas, no amazón. Solo panas costeños. ¿Qué le gustaría hacer con un costeño? Yo no me gustaría. ¡Oh! A ese sí le agarra la lanza. A ese sí le agarra la lanza. Yo soy costeño. ¿Y por qué crees que te digo eso? ¡Ah! ¿Me agarras o no me agarras la lanza? Dame la respuesta. ¡Ah, ya! ¿Y le ha visto la lanza a los Schwarz? Yo sí. ¿Y qué tal la lanza de los Schwarz? Una grandota. ¡Ah! ¿Tiene buen calibre? Un buen calibre, con una puta vieja fila. ¡Chocala! ¿Y el grueso? ¡Pero la lanza, la lanza, lo que es la lanza! ¡Ah, claro! La lanza, tremenda lanza. ¡Puedo robar un besito! A ver... ¡Ah! Es la primera vez que me roban un beso en la Amazonía. Bueno, aquí me encuentro con Michelle, una hermosa lojana que vive aquí en el Tena. ¡Ah! Y felicitaciones, Michelle. La primera foto más votada del concurso de novato de la Universidad de la ICA en 2018. Junto con tu parejita, bueno, compañero, ¿no? Claro, mi compañera. Que no me acuerdo ni cómo se llama, pero bueno. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo acá en la Amazonía? Recién llevo dos semanas. ¿Qué tal? ¿Ya le conoce la lanza a los amazónicos? Ah, pues... Un poco, un poco. Ya llevo muy bien, sí. ¿La puntita nomás le conoce? La puntita, la puntita. ¡Ah, ya, belleza! ¿Tú has visto en Pelotas los Juárez o todavía no? No todavía, todavía. ¿No todavía? Esperando. Esperando, sí. ¿Ya comió chontacuro, gusano, no? Sí, ya comía chontacuro, tilapia, la guayusa, todo ya. Y rico, ¿no? Muy, muy, muy rico. ¿Pero el gusano se lo come con cabeza o sin cabeza? Con cabeza. ¡Con cabeza! ¡Qué belleza, carajo! ¿Qué le gusta a usted más? ¿Los chicos de la sierra, de la costa o de la Amazonía? De la costa. De la costa. Sí. ¿Por qué la costa? Porque la cuesta. Porque son más lanzados, son más chéveres. Lo dicen todo directo. De vacilar. Ya pues vamos vacilando. Te amo, te amo. Qué buena, soy directa. Ya pues, a ver. Ahí está su costeño, pues, carajo. Qué bella, carajo, te amo. Bueno, ¿y te gusta que te lancen o te lanzas? Que me lancen. Ya pues te lanzo. Ahí está, ya la lancé. Bueno. Un mensaje a la humanidad. Pues, chicos, estudien y disfruten mucho. Vida solo hay una, así que disfruten a lo máximo. Y eso ha sido todo por hoy, aquí en el TENA. En la Shoko Amazon Party. Festejando con la people, con la gente. Pasando la bacana. La verdad es que me ha encantado estar aquí en la Amazonía por primera vez. Y ya saben, déjame tu menú acá abajo. Dale like, compártelo en bomba. Baje la gripe, baje la lanza. Suscríbete. Y si no tienes canal de YouTube, hazme el favor de crearte uno ahorita mismo. Y suscribirte. Y activa esa campanita que está al lado del botón de suscribirse. ¡Chau!